Se empezaron a aparecer diversas bardas con una leyenda, sigue López, estamos a gusto. Obviamente, el simple hecho de tener este tipo de lonas, pues sin ningún nombre en consecuencia, sin ninguna responsabilidad, y ojo, sin mencionar en este caso algún precandidato a la presidencia, nos hacía técnicamente imposible fincar una responsabilidad directa. Pero, ¿quién dio la luz en este tema, o cómo llegamos a la determinación de quién pudiera ser responsable? Es un evento que ocurrió el pasado 1 de abril en el Parque Vicente Guerrero. En este 1 de abril se le tomó protesta, ahí tenemos algunas imágenes, a Comités, y aquí lo dice bien, protesta de Comitésio Adanos, ahora es Adán. Sí, se pueden observar. Pero, lo más importante de todo fue que la tipografía que está utilizándose en el evento es la misma que está en las lonas. Y aquí tenemos la foto directamente del Secretario de Bienestar, donde si se vislumbra bien la tipografía, sigue López, estamos a gusto, que es exactamente la misma de las bardas, como podrán darse cuenta, pues obviamente nos da una vinculación directa de que son ellos directamente quienes están realizando estos actos anticipados de campaña. En este evento se podrán constatar, aquí está la foto de un video en vivo, y aquí también se encuentra el actual titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, Armando Carrasco, y como el Secretario de Bienestar, pues le toman protesta como el presidente estatal. Aunado a esto, viene otra situación que también nos pareció bastante extraña, en la cual brigadas, brigadas directamente, están dentro de lo que son los domicilios de Mexicali, pues solicitando datos. Este es un video que nos proporcionó la ciudadanía, y en este caso es de cámaras de seguridad. Les pido que estén atentos. ¿Qué tal señora? Buenas tardes. 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 La ciudad de Morena en la cual están pues inundando la ciudad de elementos. Les pido nuevamente que fijen su mirada en la pantalla. A continuación serán dos videos. Listo, vehículo en cuestión. ¿Qué tal señora? Buenas tardes. ¿Tienen su permiso para instalar? ¿Verdad? ¿Tienen permiso para instalar aquí? Es propiedad privada. Y eso es delito electoral. ¿Cómo se llaman? No te puedo dar mi nombre. ¿Madre? No te puedo dar mi nombre. ¿Por qué no? Estamos a... Aquí lo tengo. 18 de marzo, 4.52 de la tarde. Se encuentran posicionando publicidad que es ilegal. Y son actos anticipados de campaña. Y promoción personalizada de servidores públicos. Prácticamente lo están haciendo sobre toda la calle Novena. En sus dos entronques. Como se puede constatar aquí. Y obviamente pues... Como que ya se van. Como que les salió lo legal o no sé qué pasó. No me va a dar su nombre. ¿Su nombre señor? Nadie va a dar su nombre. O sea, están cometiendo delito. Y no van a dar su nombre. ¿En serio creen que se pueden salir con la suya? Ya tengo sus placas. De todas maneras los vamos a encontrar. ¡Saludos! ...talando estas lonas. Y lo que llamó la atención. Por desgracia no se alcanzó. No los alcancé. Es que me dijo, y cito. Estaba una camioneta blanca. Una suburbana blanca con placas y con calcamonías del gobierno del estado de Baja California. Y este carro negro, al parecer supervisando, sospechamos la instalación. Fue este tema del carro de gobierno el que me motivó, vamos a llamarle así, a trasladarme directamente a lo que es el lugar al encontrarme a lo que son estos ciudadanos. Obviamente, ahorita estamos analizando junto con algunos amigos el tema de quiénes pudieran ser estas personas. Estas personas ya las tenemos pre-identificadas directamente como operadores de comunidad de un diputado local. ¡Gracias! Gracias por ver el video.